Desde San Padre Amor, tú me vengo al mundo Esa noche, esa noche De las estrellas con brillantes Brillas tu amor en todo el universo Aquella voz de dulce mentira Que haciendo el tonelado repetía Esa noche, esa noche cuando brillas Mi tu amor, mi amor De la mujer, de la tierra Y tu corazón Era una voz Y un sueño, amorecita Que eran las dos Y era mi alma, amorecita Y ese fue el milagro de sentirme en amor Mi tu amor, mi tu amor Mi tu amor, mi tu amor Y ese fue el milagro de sentirme en la charata Mi tu amor, mi tu amor Que llegaban en la charata Una noche, esa noche cuando brillas Y ayúdame laoll Sales Y era mi dulce mentira Esto su relación en la charata Y con uno brutal Y donde rupe Fue la noche, amorecita Estbolla la noche, amorecita Música ¡Gracias!